¡Hambre! ¡Ay, no! ¡Tengo hambre! ¡Necesito comer algo! ¡Ay, no! ¡Bandit! ¿Qué? ¿No puedo comer algo si tengo hambre? ¿Qué clase de régimen es este? ¡Ay, adelante! Podría comerme un pollo. No quiero subirme al auto. Hay mucho tránsito. Voy a tardar mucho. ¡Y ya tengo hambre! ¡Me voy a comer a una de las niñas! Ya sabes que comer niñas no te hace bien. Tienes razón. Me tomaré un té de menta después. Primero le pondré un poco de sal. ¿Comiendo? Cielos, qué delicioso. Ya estoy satisfecho. No estuvo tan mal, mamá. La vez pasada te cayó mal el comer niñas. Está bien. Oh, espera. Un momento. Algo no está bien aquí. ¿Ves? ¡Hola! Oh, Bingo. No me siento muy bien. Creo que fue algo que comí. ¿Fue por lo que comiste? Oh, no. Voy a vomitar. Oh, lo siento, Bingo. No fue mi intención vomitarte. No te preocupes. ¿Ya terminaste? ¡Ya! Bien. Espero que hayas aprendido la lección. Oh, no. Todavía tengo hambre. Mmm. Huele bien. ¡Ah, Bandit no! No. 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 Gracias por ver el video.